Por favor, sí, suéltalas. Bien, lo que están viendo ustedes es en una zona de la región en libertad, disque ronderos, ¿no?, poniendo de cabeza a una ciudadana, a una ciudadana peruana, disque finalmente, ¿no?, aplicando el derecho consuetudinario, las tradiciones y las costumbres. Todo el mundo sabe muy bien que esto no tiene nada de tradición o costumbre. Esto es una violación a los derechos fundamentales. Pero yo quiero justamente tocar este tema porque, claro, el tema si se quiere anecdótico, aunque no creo que pueda haber nada anecdótico, de este tema es el doble rasero, la hipocresía de algunos sectores que se hacen llamar feministas y pro derechos humanos. El tema importante, el tema de fondo, es el debate que se tiene que dar en nuestro país sobre el papel que cumplen las rondas campesinas y, sobre todo, aquellas que no cumplen con el papel de las rondas campesinas, como hemos visto, tanto en Cajamarca como en este caso de la libertad. Entonces, poner a todos en un manto de protección, impunidad y, sobre todo, contra siete mujeres secuestradas, porque hay que decirlo, secuestradas y torturadas, ese es el tema de fondo. Claro, se mezcla la situación del secuestro a periodistas de un canal de televisión que toda la izquierda, todo ese sector hipócritamente feminista, salió a defender. Claro, la banderada fue la ex-premier Mirta Vásquez, que salió en un programa que, además, todas las que utilizan el feminismo para en verdad hacer política, salieron a defender, retuitearon. Lo más curioso, y lo escribe en su columna Luis Pázar, una columna en La Mula, que también tengo acá, que voy a comentar ahora, habla justamente de los silencios, los cuales también hizo referencia a Wilfredo Ardito. Y, claro, repito, la gente que hace política con el feminismo, que en verdad no es feminista, que es una hipocresía, que es un doble rasero, se ha quedado callado, simplemente retuiteaba. No decía nada, no salió a condenar. Todos, por ejemplo, se han enfocado en el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer, que es una barbaridad. Pero uno diría que, finalmente, el nombre es algo que hay que luchar, que hay que pelear, pero uno pensaría que la prioridad tenía que, justamente, ser proteger a estas mujeres, condenar a los ronderos que han violentado a estas mujeres, y, sobre todo, darles protección y pedir que esto no vuelva a ocurrir. El doble rasero ha sido alucinante. Solamente quiero que vean lo que dijo la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, sobre este caso. Le dedicó la cuarta parte de lo que le dedicó al tema del cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y de lo que le dedicó también a la parodia, a la imitación que hizo el comediante Carlos Álvarez de la primera dama Lilia Paredes. Muéstramelo, por favor. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables condena la violencia hacia las mujeres, venga donde venga. Y recordamos que el Estado peruano garantiza los derechos humanos de manera irrestricta. Los hechos ocurridos en la localidad de Chilla, en Pataz, en La Libertad, que han sido difundidos a través de un video en un medio de comunicación, son, digamos, lamentables. Al momento estamos coordinando tanto con la Policía Nacional, con el Ministro de Justicia, con la Defensoría del Pueblo, que interpuso una avios corpus el 6 de julio, y que hoy, 9 de julio, finalmente ha salido un exhorto al Juzgado de Paz para que intervenga en la localidad de Chilla y estas mujeres sean puestas en libertad. También queremos informarles de que nuestros servicios, tanto del Centro de Emergencia de Pataz como de Trujillo, estamos en disposición de recibir y acoger a las víctimas de estos hechos deplorables y esperamos que haya una investigación exhaustiva, célere, y que se sancione a los responsables y culpables de los actos que han ocurrido en La Libertad. Deplorables y lamentables. Las palabras más fuertes que dijo la Ministra de la Mujer sobre el caso de estas mujeres violentadas, abusadas en La Libertad. Cuando uno la compara con, finalmente, otros casos, con la vehemencia que han salido finalmente a denunciar, o sea, lo que quiero dejar en claro es el uso político que se hace del feminismo. Leo a Jaime Bedoya sobre el tema anecdótico, ¿ok? Sobre la posición justamente de alguna feminista y algunos sectores de izquierda. La falacia es el opio de lo políticamente correcto, en este caso, al servicio de un paternalismo antropológico con una intención política, camuflar la corrupción. Habla sobre los secuestros en Cajamarca. Hubo quienes defendieron el secuestro poniendo en tela de juicio la versión de los porerodistas. Se le agregó racismo, clasismo, blanquismo, toda la batería de imputaciones de alta adherencia con la indignación digital pasajera. Rápida y elocuente, la ideología, acudió al servicio de rehacer la realidad. Y en el caso de las presuntas hechiceras, el silencio fue la manera prudente, efectiva, de no arriesgar la cuota de poder. Especialmente entre feministas más proclives a la quincena que a los ileales. En la libertad, lo que se les pidió a las mujeres para permitirles justamente la libertad, fue que no denuncien. Miren esa coacción. Termino la columna de Jaime Bedoya. Relativizar los derechos humanos por consideraciones antropológicas, apañas, secuestros y torturas en nombre del saber ancestral. Genera a la vez un oportuno punto ciego respecto a la utilización política que se quiere hacer de las rondas, tratando a la ignorancia como un adorno exótico. Y Luis Pásara, que nadie podrá acusarnos de alguna posición, si se quiere, fujimorista. No, el hombre ha sido izquierdoso. Y, finalmente, comulga con muchas ideas también del progresismo nacional. Pero, escribe, dice, menos agenótico es el comunicado emitido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en relación con la retención del equipo de periodistas. Dijo, exhortamos respeto a la institucionalidad jurídica de las rondas y se insta a informarse sobre la administración de justicia que realiza la que está amparada por la Constitución. Luego, la Coordinadora, cuando surgió el espectáculo de ocho días, porque la verdad era un tema penoso, ocho días sin que nadie haga nada sin liberar a las mujeres violentadas, acusadas, hechiceras en la libertad. Sacó un casito chiquito, que no se puede permitir que finalmente se utilice a las rondas para atacar o que se utilice la violencia contra la mujer para atacar a las rondas campesinas. O sea, poniendo a las rondas campesinas por encima de las siete, ocho mujeres que habían sido violentadas. Es decir, no separando que hay rondas y rondas y que esas que aparecieron habían cometido un delito. Y eso no es el derecho consuetudinario ni nada cercano a los usos y costumbres de algunas comunidades campesinas. Termino acá. Dice, precisamente a la luz de estos casos, lo que está en tela de juicio, escribe Pásara, es si las rondas actúan en su marco jurídico y si sus actividades en verdad están amparadas constitucionalmente. Pero de eso no ha querido decir nada ni las organizaciones de derechos humanos, ni el feminismo, y mucho menos la ministra de la mujer, que como bien dice Jaime Bedoya, está más por la quincena que por los derechos de las mujeres. Detrás de esta toma de posición y varias similares, se encuentra un pensamiento de izquierda esquemático y simplificador que encuentra raíces en la noción russoniana del buen salvaje. Lo que hagan las gentes menos educadas es lo mejor y no hay que intentar modificarlo. Una verdad absoluta que envuelve, repito, toda la hipocresía y la necesidad de replantear el feminismo y sobre todo de cuestionar y de desnudar a aquellas personas que han hecho política con este discurso que solamente lo han utilizado para su beneficio personal. Y termino justamente con este tema. Ahí donde las feministas se llenan la boca y piden muchas veces con razón y legitimidad. Paridad, paridad, paridad. Es cierto, paridad. El Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo un análisis en el 2012 que se mantiene vigente en la cuestión de porcentajes respecto de algunas comunidades campesinas y su impacto en la agricultura nacional. Es un informe del 2012, pero el estudio de campo también buscó qué porcentaje en las comunidades campesinas que se dedican a la agricultura, que son prácticamente todas, tienen un porcentaje compuesto por mujeres y cuántas por hombres. Esto fue lo que...